Estudio Gimnasio Ilusiones estará ofreciendo talleres de expresión escénica dirigido a todas las personas con deseos de aprender herramientas básicas en la proyección escénica. Nosotros queremos darle un giro bastante grande a lo que es Estudio Gimnasio Ilusiones, con nuevas propuestas de teatro, artes plásticas, artes escénicas los sábados y cursos de teatro para adultos que tenemos los días de semana y también los fines de semana. Vamos a tener porque queremos de ilusiones que sea como un semillero de artistas tanto como en canto, teatro y danza. Estos nuevos talleres de expresión escénica inician este lunes 4 de septiembre para adultos. Los cursos serán lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche. La duración de estos cursos son de 4 meses, tiene un valor de 50 dólares la mensualidad, pero si usted paga los 4 meses, es decir, en efectivo de un solo, usted estaría pagando 180 dólares. Y lo mejor de esto es que al finalizar el curso se va a hacer una presentación donde se le dará un diploma avalado por Estudio Danza Ilusiones con la firma de la presidenta, que es la señora Vivian Pela, y tu servidor, que hoy es el instructor de teatro. Entonces, mira, no hay excusa. Si usted no tiene que hacer los fines de semana, nosotros le estamos abriendo las puertas. Inclusive si usted quiere desestresarse en la semana y aprender nuevas cosas, y quiere aprender a expresarse en público, manejar el cuerpo, el nerviosismo, los invitamos a los cursos de teatro los días lunes y miércoles. También continúan los talleres de artes escénicas todos los sábados de 9 a 12.30 del mediodía, los cuales incluyen preparación en danza, canto y teatro, para producir musicales con temática nicaragüense en la que los alumnos serán los principales protagonistas. Donde queremos potencializar un acercamiento a la arte en sí, no a todas aquellas artes que se exponen en un escenario, como la danza, la música, el teatro. Sabemos tanto que Aproken como Ilusiones tiene una tradición en Nicaragua de hacer teatros musicales, son los que cada dos años realizan espectáculos. Entonces se abrió este espacio donde los niños puedan experimentar y tener un acercamiento. Y para quienes aman el dibujo y la pintura, este sábado 2 de septiembre inician cursos de artes plásticas de 9 a 11 de la mañana para niños de 7 a 12 años. También existe otra modalidad para personas de 13 años en adelante, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Cualquier persona puede aprender a dibujar, es un método y además la importancia que tienen las artes plásticas y el dibujo en el desarrollo y la creatividad del niño, y también del adolescente y por ende también de los adultos. Las artes plásticas tienen un sinnúmero de beneficios, tanto como la disciplina, la educación visual, la educación también de lo que es la motora fina o lo que es la mano, el movimiento de la mano en el niño, que es un desarrollo para ellos donde aprenden a tener firmeza, a aprender a dibujar, incluso hasta aprender, se les facilita mucho a escribir y sobre todo a desarrollar un lenguaje plástico. Así que si usted o sus pequeños desean recrearse y destacar habilidades en las artes, esta es una buena oportunidad para iniciar. Informó Para Voz TV, Jacqueline Celedón.